Hola amigos del Perú, soy Julieta Venegra y ya nos vamos el sábado para allá a tocar a Lima después de como 7 años que no habíamos ido, así que estamos felices de volver a su misma ciudad Nos vemos, les mando un beso enorme y nos vemos el sábado Te asusta la idea de lo que pueda suceder Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve Se ve que hay algo más que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando Y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Que lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Que lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé, nunca me iría de ti Así que es amor del bueno de toda la vida Pero no me hagas esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Más lento Ser Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Pues ya CC por Antarctica Films Argentina